¿Qué estás viendo? ¿Seguís pensando en él? ¿En quién? En Víctor. ¿Quién será esa chica? ¿Qué tiene de especial su voz? Acabo de ir a la terraza a buscar a Bia, pero no la encontré. ¿No la viste? No, me la he cruzado, pero creo que ya se ha ido. Hasta que no consiga a esa chica, no voy a parar. El problema es que ahora que sé quién es, no puedo parar de pensar en la chica de la voz. Yo noté algo raro. No sé qué. O tal vez es que no le interesa. No lo puedo entender. Tanto que te busqué. ¿Por qué te fuiste?